La Fundación Argentina de Nanotecnología invita a los alumnos que cursen los dos últimos años del secundario a participar del concurso Nanotecnólogos por un Día 2012. Los ganadores obtendrán becas, bibliografía y dinero en efectivo para las escuelas que representan y una visita a un laboratorio de nanotecnología en nuestro país. Para más información, contáctese a nanotecnologosporundia.org.ar Vamos a hablar de nanotecnología y como siempre lo hacemos con el Dr. Galo Soler Ilia. Galo, reacciones en vivo y en directo titulaste esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy químico y para mí, para todo químico, las reacciones son la materia de nuestro estudio. Queremos saber cómo reaccionan las moléculas para formar productos. Nos enseñan cuando estudiamos que las reacciones son moléculas. A más B se convierten en C. Glucosa más oxígeno, dióxido de carbono y agua. ¿Y está mal eso? Está fantástico. Bien. Lo que nos intriga siempre a los químicos y la materia de nuestro estudio, a lo que dedicamos nuestra vida, es a decir cuáles son los caminos por los cuales esos reactivos se convierten en productos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa y cómo pasa? O sea, una reacción química es una danza en la cual los átomos se acercan, se alejan y se combinan. Es como cuando uno va a bailar, está bailando con una chica en un casamiento, por ejemplo, está bailando y termina... Y de pronto pasa otro y... Y de pronto está la suegra del primo y se mudó todo. Entonces, lo interesante de esto es cuáles son los caminos que llevan a romper y formar enlaces. Esto se conocía como hacer indirectamente en la química desde hace unos 30 o 40 años, por lo que se denomina técnicas de espectroscopía. Y se pueden ver aproximadamente las reacciones, se puede medir indirectamente de qué manera reaccionan unas moléculas con otras, qué enlaces se cortan, qué enlaces se forman y a qué velocidad. Pero lo que los químicos queremos ver es, vamos, cuando se rompe el átomo, qué es lo que está pasando. Y hay una serie de técnicas modernas, en particular las nuevas microscopías de altísima resolución, las microscopías de efecto túnel y las microscopías de fuerzas, que han logrado, justamente, hacer películas ahora, en las cuales podemos ver reacciones, por ahora reacciones simples, como las que ocurren, por ejemplo, en un auto, en el catalizador de un auto. Alguna vez hemos nombrado que hay nanopartículas dentro de ese catalizador. Esas nanopartículas se ven como pequeños arreglos de átomos metálicos. Ahí arriba los estamos viendo, ves los átomos metálicos de una superficie. Y sobre eso, algunas moléculas como el óxido de nitrógeno, que vemos aquí, que es un contaminante, se posan y, eventualmente, se rompen. Este óxido de nitrógeno, ahí vemos, se quema con este oxígeno que viene aquí y se vuelven a formar oxígeno y nitrógeno, que son inocuos. Es una reacción típica que ocurre en el caño de escape de un auto. Ahora bien, se han desarrollado técnicas especiales para poder ver en directo estas reacciones. Cómo se absorbe una molécula, cómo una de estas moléculas de agua o de óxido de nitrógeno se pega a estos átomos. Se puede ver ahora con un microscopio individualmente esa molécula. Individualmente se puede ver cómo esa molécula se mueve, repta por la superficie, cómo se engancha específicamente en alguna posición y cómo, eventualmente, viene otra molécula, interactúa con ella y se van otras moléculas de la mano. Pero sería casi como televisar ese acoplamiento o esa subdivisión. Exacto. Y lo interesante es que la química es una ciencia como de promedios, digamos. Las reacciones ocurren en promedio, a velocidades promedio. Lo maravilloso que tiene es que estas nuevas tecnologías, que tienen mucho que ver con la nanoescala, son documentos instantáneos. En tiempo real. En tiempo real. Y vos promediando las velocidades de todo esto, obtenés la visión promedio que obtiene el químico. Pero viéndolo instantáneamente es maravilloso porque directamente ves cómo esto ocurre y empezás a realimentar tus modelos, ¿no es cierto? Se llama Galo Solerilia y habla en este programa de Científicos Industria Argentina de algo que es fascinante que es la nanotecnología. Nosotros seguimos con el programa. Para terminar el programa quiero plantear un problema para pensar como hago habitualmente o como hacemos en realidad entre todos porque aunque no se vea, en realidad cuando yo hago el planteo, aquí estamos con todos mis compañeros que producimos y grabamos, Científicos Industria Argentina y todos participan. No solamente ustedes que están en este momento detrás de la cámara sino que literalmente quienes están detrás de la cámara, los camarógrafos, así como los asistentes, los iluminadores, los escenógrafos, los productores, todo el mundo está tratando de pensar y algunos me tratan de dar la respuesta inmediatamente después de que planteo el problema. Lo que voy a hacer ahora, y yo escribí acá dos frases, imagínense que en una plaza hay dos chicos sentados, dos niños. Se sabe que uno de los dos niños miente. Puede que mientan los dos, pero lo que es seguro es que uno de los dos miente. El niño uno dice, yo soy una nena. El niño dos dice, yo soy un varón. Ahora, otra vez, si se sabe que uno de los niños miente, por lo menos, ¿quién es el varón y quién es la nena? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra vez, un varón y una nena. O sea, había chicos, uno de los dos es un varón y el otro es una nena. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, uno de los dos miente. El niño uno dice, yo soy una nena. El niño dos dice, yo soy un varón. Entonces, si se sabe que tiene que haber un chico de cada sexo, y segundo, que uno de los dos miente, por lo menos, ¿quién es el varón y quién es la nena? Esto se llama Científicos Industria Argentina. Nosotros lo hacemos todas las semanas, aquí en Canal 7, la televisión pública. Y estamos recorriendo ya la décima temporada. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!